Conversando sobre actualidad aquí en Infinita y ahora lo hacemos también a través de las pantallas de Mega Plus, así que quienes tienen la oportunidad de vernos, gracias también por acompañarnos esta mañana de día lunes 17 de febrero del 2020. Hay harto tema de política a pesar de que uno tiende a pensar muy erróneamente que los veranos son poco noticiosos, suelen ser bien noticiosos en general y hace mucho tiempo en Chile y ni hablar especialmente este verano que quedó marcado a partir del 18 de octubre. Y hay un montón de temas que se han ido descolgando y que van apareciendo como parte de la preocupación social más allá de las propias demandas puestas sobre la mesa y que evidentemente requieren de un análisis profundo y también de reingeniería. Uno de ellos es lo que está ocurriendo con la violencia. Más temprano conversábamos en Ahora Es Cuando con Diego Sánchez, nuestro editor y conductor en Deportes aquí en Infinita, sobre lo que se vivió en el partido entre Universidad Católica y Colo Colo. No es solamente ese el ejemplo, hay un montón más y lamentablemente la lista es interminable de episodios de violencia donde siempre queda la idea, más que la idea, la sospecha con elementos bien concretos para poder tenerla, de que el narcotráfico está financiando parte importante de ese comportamiento. Vamos a conversar de este y de otros temas esta mañana al comienzo del ¿Quién lo diría? con el alcalde de Puente Alto, Germán Covina, que está con nosotros en el estudio. Alcalde, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. En una primera línea, porque ya nos vamos a meter en la propuesta que usted ha planteado, que es muy interesante, que ha dado harto de discusión también para crear una especie de DEA, este Departamento Antidrogas Norteamericano aquí en Chile. En una primera mirada, si se quiere más general, ¿cómo interpreta usted estos episodios de violencia financiada, como algunos la denominan? Bueno, primero, ser claros en que la violencia es un fenómeno sociológico y que se ha manifestado en todas las civilizaciones. Y de alguna manera lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es construir una democracia sin violencia. Y construirla tiene complejidades, dificultades, y en ese sentido creo que todos, no solo los sectores políticos, sino que todos los estamentos de la sociedad tienen que, de manera clara, manifestarse contra cualquier tipo de violencia, más allá de que alguna causa pueda parecer justa. Entonces, estamos enfrentando un fenómeno latinoamericano. Yo me acuerdo que en el mes de agosto del año pasado, cuando yo pedía que se organizara una cumbre de instituciones en nuestro país para ver el problema del socavamiento que existía de la institucionalidad y del Estado de Derecho por el tema de la impunidad. Impunidad no solo de los de cuello y corbata, la corrupción, sino que también el narcotráfico, y lo decía con esos tres parámetros fundamentales. Era porque siento que, obviamente, siendo Latinoamérica el continente donde se concentra la mayor cantidad de violencia actualmente, y que tiene también tantas inequidades, existen motivos por los cuales algunos puedan levantar banderas para generar violencia. Y me acuerdo que lo dije claro, o sea, se pueden generar movilizaciones no solo en Puente Alto, también en Santiago y en regiones, porque este es un fenómeno que contagia a todos los países latinoamericanos. Entonces, estamos frente a una realidad, no hay que esconderla, por el contrario, pero lo que sí creo que hay que hacer es ser claros, no aceptar la violencia como mecanismo de instalación de discursos, como mecanismo de modificación de situaciones, porque en definitiva, si no, vamos a estar en un enfrentamiento polarizado. Pero da la sensación de que eso finalmente ya pasó, que en la práctica quedó la sensación para muchos de que nada de lo que se está discutiendo se estaría conversando si no hubiese sido precisamente porque lo que más preocupó a la clase política fue el grado de violencia con la que se plantearon las exigencias. Ese argumento es un argumento que es tremendamente delicado porque yo soy de los que piensa que lo que más marcó la agenda social y la agenda política fue la manifestación pacífica de un millón doscientas mil personas en Plaza Italia. Y creo que, en definitiva, lo que es la quema del metro y otras acciones que son más violentistas, simplemente nos enfrentamos a un problema de doble estándar y a un discurso que no es claro en enfrentar esos hechos. O sea, hoy día uno ve la complacencia de gente o de distintas autoridades, también la incompetencia... ¿Complacencia de quiénes? A ver, para entender bien, no necesariamente si quiere poner nombre y apellido, pero por lo menos de qué tipo de autoridades. No, pero lo podemos tratar de circunscribir lo más posible. En definitiva, cuando uno ve que no hay una condena clara, por ejemplo, voy a ir al caso de Puente Alto. En Puente Alto se sigue produciendo permanentemente enfrentamientos en la plaza de la comuna. Esos enfrentamientos en la plaza afectan al comercio instalado, ha generado cesantía, ha generado daño a gente de esfuerzo, también a madres, adultos mayores que circulan por la plaza, más de 100.000 personas diariamente circulando por la plaza o para tomar transporte o para acceder a servicios. Entonces que haya gente vinculada a la izquierda dura de la comuna, a una izquierda yendista, que en definitiva lo que hacen es decir, oye, es que esto tiene que suceder y no condenan esos actos de violencia. La violencia evidentemente es una manera de buscar la violencia como una forma de instalar un cambio social. El cambio social más importante es construir una democracia robusta donde existan libertades y esas libertades no dependan del, por decirlo, el reyesuelo de turno que tenga el Estado, es decir, el presidente de turno. Tiene que existir una distribución de poderes que descentralice Chile y además garantizar cierto nivel de progreso. Y no va a haber progreso si es que hay violencia. Se me abren varias líneas de conversación que las voy a tratar de recoger una a una, pero antes tengo la sensación, y puedo en esto estar equivocado porque al final esto tiene muchas percepciones, pero es probable que no esté equivocado cuando le diga que en general el gran punto de inflexión fue la noche del 12 de noviembre, con episodios de violencia que fueron después de la noche del 18 de octubre, la segunda noche más violenta que llevó al presidente a ese discurso de la soledad, como muchos lo denominaron, donde no fue lo que dijo, sino que más bien lo que no dijo el presidente, lo que llevó al parlamento a trabajar incansablemente durante las siguientes 48 horas para llegar al acuerdo por la paz y una nueva constitución. Y eso estuvo muy marcado porque fue la violencia, más que el millón 200 mil personas que una semana y media antes habían estado en las calles marchando en la Plaza Italia, lo que provocó que finalmente se tomara conciencia del riesgo que se estaba corriendo, dicho por montones de parlamentarios, el riesgo de que el dólar se nos disparara y no lo pudiéramos recuperar, y que esto tuviese un impacto económico del que también no nos pudiésemos levantar rápidamente. Da la sensación de que fue la violencia, particularmente esa noche, la que provocó un cambio y que provocó lo que estamos discutiendo hoy día, que tengamos un plebiscito en abril. Mira, a ver, es muy probable que algunas personas hayan tenido que esperar ese episodio y posiblemente son justamente aquellos que de alguna manera son parte de las estructuras de poder. Sin embargo, yo estoy hablando a nivel social. A nivel social incluso habíamos algunos que desde el municipalismo, de los municipios, hacía muchos años ya veníamos hablando de que era necesaria la construcción de un Chile más justo, lo tratamos de levantar, incluso en mi caso, con un precandidato presidencial, que su eslogan era un Chile más justo. Entonces, lo que quiero decir es, existía y se comparte la necesidad de que haya cambios profundos, pero creo que a pesar de que la violencia pueda haber sido un flash que levanta y muestra una realidad y permite tomar una foto, para aquellos que no la veían, porque muchos la veíamos hace rato, en definitiva no podemos validar la violencia, porque hoy día, por ejemplo, la violencia que está permaneciendo, finalmente es una violencia anómica, es una violencia desarticulada, en términos de que uno no ve el componente del discurso social original. No hay demanda social detrás de esa violencia que estamos viendo hoy día, por decirlo de alguna manera. El que hoy día sigue quemando micros, el que hoy día sigue destruyendo la plaza, el que sigue rompiendo los semáforos, creo que ya no está representando el sentido social. ¿Quién está detrás de esa violencia? ¿Quién está detrás de esa violencia, según usted, alcalde? Bueno, yo creo que igual hay gente aquí que trata de sacar pequeños dividendos políticos. ¿Quién es? Gente que de alguna manera trata de ganar con el desorden. Claro, pero ¿quién es? Yo, por ejemplo, he señalado que el narcotráfico, de alguna manera, ha aprovechado estas situaciones para profundizar y enraizarse más, profundizar sus redes. ¿Por qué? Porque se empiezan a construir lealtades. Esas lealtades que se construyen, después es muy difícil que desde una política pública tú las puedas desbaratar, que las puedas desarmar. Entonces, la generación de estos espacios de falta de Estado de Derecho en este momento es tremendamente peligroso, porque lo que hace es enquistar en la estructura social un mecanismo de funcionamiento. ¿Qué cuál es? Es el clientelismo. Por ejemplo, yo recuerdo este año haber visto cosas que no se veían antes, en que, por ejemplo, se financió actividades de Navidad, ¿entiendes? Para algunos pasajes, en algunas partes, en las que, en definitiva, lo que terminas haciendo es diciéndole a la gente, oye, yo soy el benefactor aquí en este sector. Es un poco funcionar un poquito como a la onda de las favelas en Brasil. ¿Hasta dónde alcanzan los brazos del narcotráfico en Chile? ¿Hasta dónde llegan? ¿Llegan hasta algunas autoridades? Uf, si tuviera pruebas contundentes y todo, yo presentaría los antecedentes en la Fiscalía. Lo que le puedo decir es que mi olfato me dice que hace 20 años atrás todos poníamos las manos al fuego, o en general la mayoría de los chilenos ponían las manos al fuego y se sentía orgulloso y levantaba la frente cuando viajaba a Argentina, a México y a otros países y decía, oye, a los carabineros en Chile, ellos son intocables, en Chile no pasa absolutamente nada y los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que existen situaciones que son complejas, que son difíciles, que están vinculadas con la corrupción. Lo mismo que ha pasado con el sistema político también, porque tampoco se trata de cargarle la mano a una institución nomás. Y uno se empieza a dar cuenta de que hay una praxis nacional en la que todos buscan, de alguna manera, la astucia del chileno de ver cómo saco un poquito más de ganancia de esta situación en la que creo que puedo lograr un poquito más. Entonces, ¿eso qué genera? Que la corrupción se vaya instalando transversalmente. La corrupción hoy día, lo grave que tiene, es que no es algo que sea patrimonio de una sola institución, es algo que está en el modus operandi de la sociedad. Y eso tenemos que revertirlo. O sea, aquí hay un proceso de educación, de reculturización que tenemos que hacer. Por lo tanto, su sospecha, más allá de que no tengan las pruebas, es que eventualmente los brazos del narcotráfico también alcanzan a algunas autoridades. O sea, yo creo que una de las fortalezas del narcotráfico es que es transversal y tiene aliados en todos los niveles socioeconómicos y en todas las instituciones. Porque poderes de ese tipo, ¿no es cierto?, no se pueden sustentar si no es con contactos. Y además de todo, el Estado comete un tremendo error, que es un error ya leguleyo, en cuanto a la forma de perseguir el delito. Y el Estado, ¿qué es lo que hizo con la reforma procesal penal? Brindarle protección financiada con los impuestos de cada uno de los chilenos al delincuente. Sea delincuente de cuello y corbata, sea narcotraficante o sea lanza. Da lo mismo el delincuente. Pero le pone hasta un abogado para defenderlo. Pero a la víctima le dice, primero, no te pongo abogado, y en segundo lugar, ve tú si es que te dan la valentía para llegar al tribunal a defenderte. Porque lo más probable es que sea amenazado. ¿Y por eso qué pasa? El 90% de las causas en nuestro país se archivan. Estamos conversando con Germán Covina, alcalde de Puente Alto. Alcalde, me da por entonces de lleno a la propuesta o a esta idea de tener una especie de DEA norteamericana en nuestro país. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué nos falta por tener? ¿Y cuán practicable es una iniciativa de esta naturaleza? Después le voy a preguntar cuánta agua hay en esa piscina para saber si tiene viabilidad. Pero vamos primero con el diagnóstico de las autoridades que tenemos y si es viable una oficina de esa naturaleza en una sociedad como la nuestra. Si me permite una libertad, un 17 de febrero, en que la mitad de Chile está de vacaciones y nosotros estamos aquí, voy a comenzar al revés. Hablando de la piscina, del agua en la piscina. Veamos el agua en la piscina. A ver, yo soy de los que cree que, y todavía puedo pecar de ser demasiado idealista, y creo que las causas que uno tiene que defender son las causas justas, y no las causas que uno cree que son las únicas alcanzables. Y por lo tanto, trato de colocar arriba de la mesa temas que creo que son contingentes, muy importantes, y que incluso ninguna otra autoridad los toma con fuerza, porque desde los municipios, y también teniendo el municipio más grande de Chile a cargo, la comuna más poblada, obviamente me toca visualizar cosas posiblemente alertas un poco antes de lo que terminan sucediendo en otras comunas que tienen características distintas, como una comuna rural, o una comuna que tiene costa, ¿me entiendes? Entonces, porque estoy en la ciudad y además con mucha población. Entonces, mi deber ético, siento, si quiero construir un Chile mejor para todos y para las futuras generaciones, es decir las cosas como son. Entonces, no me interesa si hay agua en la piscina o no. Lo que sí creo, lo que sí creo, es que, y quiero darle un mensaje a la gente, tanto de Carabineros como de la PDI, esto no es una crítica a cómo funcionan hoy día, porque ellos tienen que respetar el marco legal. Aquí lo que hay hoy día es un problema en cuanto a la definición y a las atribuciones y a lo que se puede o no hacer. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hoy día, no tienes fiscales de dedicación exclusiva. En segundo lugar, no tienes una institución totalmente autónoma. Tienes, por ejemplo, a Carabineros que está desplegado en ver el tránsito, después de los permisos de circulación de marzo, van a estar haciendo control para ver si la gente pagó o no pagó el permiso de circulación. Y a los mismos Carabineros los tienes en las calles también, con las fuerzas especiales, enfrentando situaciones de movilización social y al mismo tiempo también encárgale que persigan narcotráfico. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, la PDI tiene una función un poco distinta, pero lo que quiero decir es, una institución en un contexto social como el que tiene nuestro país, donde se visualiza que la salida se va a demorar por lo menos un par de años, evidentemente no puede dejar en manos de una institución que está sufriendo la desconfianza, porque es evidente, y eso se muestra en todas las encuestas y eso se palpa, que hay una pérdida de confianza en la institucionalidad como Carabineros, y a esos mismos usted le va a decir, le voy a dar sí la fortaleza para que usted se enfrente con el crimen organizado más duro en las poblaciones. El otro día había un video en que Carabineros fue repelido por una turba de haber sido de 100 personas. Ya, está bien, alcalde, pero uno podría frente a eso contraargumentar que por otra parte la PDI también tiene su propia brigada antinarcóticos, por lo tanto la PDI no está enfrentando la misma realidad de Carabineros y sin embargo tenemos el problema del narcotráfico igual, porque se está generando esta dificultad. ¿Es solamente por una cuestión de marco regulatorio? En el caso de la PDI, si se desarrollara una investigación para mostrar cuánta gente trabaja en antinarcóticos en nuestro país, yo creo que todo Chile se espantaría. Es cuálido. Es cuálido. Entonces, aparte de eso, por ejemplo, el famoso concepto que hoy día está prohibido hablarlo en nuestro país, que es el de los agentes encubiertos. La legislación no permite los agentes encubiertos, lo que permite es un informante privilegiado, ¿me entiende? Es generar gente que pueda informar, pero no... ¿Cómo funcionaría esa DEA que usted propone? ¿La tiene claro o simplemente usted planteó una especie de modelo, pero no necesariamente estudiando las particularidades? Para mí, lo que yo planteé es que lo que necesitamos es tener una institución que se aboque exclusivamente a ese problema, porque se ha transformado en una amenaza real a la democracia, al Estado de Derecho, y que hoy día está generando lazos de lealtad, está generando acciones concretas en el territorio, se está mezclando, mejor dicho, está aprovechando un momento de movilización grande en nuestro país solo para generar nexos y empezar a tener, como se dice en algunos casos, soldados. Entonces, me preocupa y lo planteé porque siento que tenemos que tener una institución robusta que no dependa de los vaivenes, de la confianza de la ciudadanía, porque uno le esté entregando también a esa institución otras labores, como el caso de carabineros, que como yo le decía, hoy día usted, por ejemplo, el otro día en el Quisco se veía, había una pareja de carabineros caminando en la playa y tuvo un abucheo generalizado. Eso es doloroso para la institución. Yo veo la cantidad de carabineros que están haciendo la pega de manera honesta, sin embargo, ¿qué es lo que se visualiza? Que hay gente que se aprovecha de lo que está sucediendo y los mete a todos en el mismo saco. Esto es lo mismo que creer de que porque o un periodista, o un político, o un futbolista se metió en algo malo, son todos iguales, ¿me entiendes? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y la institución hoy día lo que necesita es fortaleza. La que haga el combate al narcotráfico, que hoy día es internacional, tiene que ser una institución robusta, con dedicación exclusiva. Germán Covina, alcalde de Puente Alto, conversando esta mañana con nosotros. Déjeme preguntarle a partir de otras cosas que usted dejó planteado hace algunos minutos, la necesidad urgente de una descentralización. ¿En qué va la discusión respecto de la elección de gobernadores? Un tema que le encanta, yo sé. ¿Un tema que qué? Que le encanta. Quedó usted como el portaestandarte del que planteó que había que suspender esa elección de gobernadores, lo hemos conversado ya. Pero usted sabe que es falso, yo nunca dije eso. Usted no dijo eso, había que dotar las demás atribuciones antes de llegar y decir que vamos a elegir gobernadores, tener claro qué atribuciones van a tener, porque si no se genera una falsa expectativa. Hasta ahora nadie se atreve a decir que vamos a tener elección de gobernadores en octubre, porque podríamos encontrarnos a la vuelta de la esquina en marzo con que de repente eventualmente se presenta algún proyecto para suspenderlo, pero ¿esa es la mejor manera de centralizar el país con la elección de gobernadores? No, a ver, primero decir que es una condición posiblemente necesaria, pero no suficiente. Yo como alcalde y como municipalista siempre he creído que son los gobiernos locales los llamados a tener más atribuciones y recursos, sin embargo también somos, por decirlo en buen chileno, aliados de los regionalistas, porque todo lo que tienda a dotar a las regiones ya acerca el poder a los municipios, ¿me entiende? Entonces al dotar a las regiones de atribuciones, entonces evidentemente en ese camino conjunto creo que si bien es cierto no es todo lo necesario la elección de los gobernadores regionales, creo que es un paso adelante y lo que yo he dicho es que la descentralización y que perdonen los auditores no puede ser chanta y así clarito. ¿Por qué? Porque lo primero que se debería haber hecho en nuestro país si realmente queríamos regionalización es que los intendentes fueran elegidos por sufragio popular, ¿ya? Y se dijo no, lo que vamos a hacer es dividir las atribuciones del intendente, ¿ya? Y de alguna forma se cercenó atribuciones muy importantes y se dijo vamos a dejar al gobernador regional, pero en definitiva ¿qué es lo que va a hacer el gobernador regional? Un presidente de un consejo que lo que va a decidir principalmente van a hacer fondos concursables, eso es lo que van a decidir año a año. Se le va a decir señores hay una torta para repartir de tanto, vean cómo la reparten. Y eso creo que es una burla de la descentralización. Sí que es lo importante de la descentralización, es tomar atribuciones y no hacer una desconcentración. Yo sé que me puedo explayar un poco, pero una cosa es la desconcentración y otra es la descentralización. Y la descentralización conlleva que tú le traspasas atribuciones y toma de decisiones y que el poder radica en esa región para autodeterminar ciertas políticas públicas. Eso no va a pasar con el nuevo gobernador. Eso no va a pasar con el nuevo gobernador regional. Entonces, claro, el mal menor es que como está, se elija. Sin embargo, digo que aquellos que las regiones creen que por fin se va a regionalizar, por fin se va a descentralizar, sepan de que esto es totalmente insuficiente y por lo menos desde los municipios, vamos a seguir abogando porque haya un proceso serio de descentralización. Pero también entiendo que hay gente miedosa y que creen que se podría fracturar el Estado unitario si uno eligiera a los intendentes. Por ejemplo, el resguardo del Estado unitario se encuentra justamente en la Constitución, en las leyes orgánicas constitucionales, ¿me entiendes? Entonces, es un argumento falaz decir que porque la gente va a elegir a su intendente, con eso se va a minar el Estado unitario. Eso no es así. Voy a llevarlo a un par de últimos temas antes de concluir esta conversación, alcalde. La primera, en octubre, tenemos elección de condenadores, pero también elección de alcaldes. ¿Va a buscar la repostulación? Sí, 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 me repostulo. ¿Se repostula? Sí, claro, sí, sí. Ahí hay mucho trabajo que hemos desarrollado. Hay muchos proyectos bonitos que estamos sacando adelante. Aprovecho también de contarle a la gente que en la consulta ciudadana, 100.000 personas votaron que sí querían que hiciéramos inversiones para recuperar el Cerro La Ballena como un polo de desarrollo, un parque comunal, y ya comenzamos algunas obras. Así que estoy muy contento desarrollando proyectos que la misma ciudadanía nos ha encomendado. ¿Es partidario usted del límite de la reelección de alcaldes? Por cierto que sí. ¿Cuántos períodos? Bueno, la ley ya estableció los tres. Pero al margen de lo que diga la ley, una cosa es... A mí me encantaría, creo que debiera ser dos. Sin embargo, la ley ya es un avance y creo que también fue un cambio de paradigma. Yo entiendo que hay muchos colegas y también gente de otros poderes del Estado que de alguna manera avalan que puede existir la reelección indefinida porque es la gente la que tiene que determinar, pero también tenemos que reconocer que en definitiva, cuando alguien toma un puesto del Estado de esta altura, finalmente en algunos casos podría utilizar esa influencia para perpetuarse en el poder. Pero por otra parte también es un desincentivo a hacer bien la pega en el último periodo sabiendo que no se va a repostular, que también es un gran problema que tienen los límites a la reelección, que en el último periodo, sabiendo que es su último periodo, en realidad está trabajando mirando para otro lado, que es cuál va a ser su siguiente pega. Ese siempre es un riesgo. Yo tengo un argumento distinto porque en definitiva, por decirlo de alguna manera, el karma de cualquiera que se encuentra en política y a cualquiera que está en un cargo de elección popular es tratar de crecer. Por lo tanto, el tercer periodo de todos debiera ser el mejor porque si lo hacen mal se van para la casa. Y si no fuera alcalde, ¿dónde le gustaría estar? A mí me encantaría, por ejemplo, crear una fundación, pero para eso se necesita mucho respaldo. Pero aquí ya le voy a contar una infidencia. Me duele mucho cuando voy a los hospitales públicos y veo niños abandonados en los hospitales. Y creo que eso es algo que no está del todo bien abordado en nuestro país. Así que me encantaría una fundación en ese ámbito. Una última pregunta. Hay un debate que se ha venido reinstalando con fuerza en estos últimos días en respecto de la posición que están asumiendo los alcaldes en el apruebo y rechazo. Y han terminado siendo, digamos, particularmente en el sector de la centro-derecha, quizás una especie de piedra en el zapato. Sorpresa. Y especialmente en la UDI, más que en Renovación Nacional, pero de todas maneras también, donde en Renovación Nacional están bien divididos frente al tema. ¿Por qué están fijando una posición, si se quiere, no institucional respecto de lo que ha resuelto el partido? Considerando que fueron los alcaldes los que primero plantearon la necesidad de tener una consulta ciudadana, que luego se convirtió en este plebiscito, ¿usted considera que deberían las autoridades públicas fijar abiertamente su posición frente al apruebo y rechazo? ¿Que se les permita? Los ministros no pueden. Se les pidió presidencia. Lo que pasa es que yo creo que es tan importante el debate nacional que se está produciendo en este momento, porque de verdad creo que esto puede ser la base de una cohesión social que nos lleve a un verdadero desarrollo, equilibrado con el medio ambiente, pero también con la distribución de la riqueza, donde la gente se sienta feliz y el progreso le llega a todos, pero a la vez también puede ser un tremendo fracaso. O sea, Chile no tiene su futuro asegurado como algunos pueden creer. Entonces, si un proceso de esta envergadura no se lleva con total transparencia, y no se lleva con un debate abierto, sano, creo que en realidad estaríamos colaborando más para lo segundo, para el fracaso. Entonces, si me pregunta a mí, creo que la gente reclama transparencia, la gente reclama probidad. Entonces, decir lo que uno piensa y hacerlo de manera respetuosa dentro del marco, sin utilizar, lo que no hay que hacer es utilizar atribuciones que uno tiene o poder que te puede dar el cargo para hacer que otros tomen la decisión que tú quieres que tomen. Pero sí tenemos que trabajar para que con la libertad de conciencia la gente pueda tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, es bueno que la gente se informe de qué es lo que uno piensa. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, esta mañana conversando con nosotros, ¿en quién lo diría? Muchas gracias, alcalde, por estar aquí. Que tenga un muy buen día. 8 de la mañana con 32 minutos.